Vamos a ver, que tal sale la taja Muy bien, muy buen cuchillo A ver por dentro Ahora está todo quemado por dentro Si quieres probarlo Si claro, después de yo sufrir toda esta experiencia Vas a probarlo tú No, déjalo enfriar un pelín ahí encima Porque creo que me voy a quemar Muy buena pinta, eh Tiene muy buena pinta Espera que le estoy cortando La paletilla Si, le estoy cortando el hueso Al pobrecillo, ¡Lulma! Ese sí que no está patrocinado Este no está patrocinado Sí, le voy a llamar a Luisma El pato a Luisma Fuera ese hueso Clau, ya tienes tú también trozo Después de tanto sufrimiento Tienes que cortar un poco más torcido, creo Oye, pues huele muy bien, eh Hay que decirlo A ver cómo sabe Ahora te dice el catador El cuarto, cacho El cuarto, el grande, ¿no? No No es tonto ni nada Tú querías el primero Vale, el segundo Y el tercer A mí me da igual Venga, chicos, probad Yo quiero un sofrito, ¿no? Sí, claro No puedo decir otra cosa Desgraciado Está buenísimo Está hecho, ¿no? Un poco de sal, igual, pero bueno Mmm, pues puede ser Está buenísimo Un poco de sal No, toma, Tere Tú puedes estar ahí Venga, Luis, pruébalo tú ¿Qué ha sido tu creación? A ver Dentro se ha quedado No No, está bien No, está bien 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 Yo también acepto a todo Esto es lo bonito de la cocina Que te quiten del plato las cosas Está muy, muy rico Con el cocido al horno de tres cocciones Tres cocciones Hemos hecho un boilover Ha sido un boilover Es una técnica que recomiendo que lo hagas en plato Es una técnica que te lo hagas en plato ¿Quién quiere otro, Nacho? Yo Pero voy a probar este, ¿vale? Que no lo voy a traer Está muy rico Se ha grigado y con patita Es una correa Es que el pato el mismo es muy 22 con la de la mayúscula Se parece carne de mechada, chiquillo A ver, ¿qué cocciones, Lili? Yo quiero saber las otras cocciones No está muy crujiente de momento No Pero Tengo fe que el mismo El pato Ganará en crujiente ¿Eh? Un bocadillo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Primero lo he cocido Primero lo he cocido en En siete limones Bueno, chicos Ya hemos aprendido hoy Cómo hacer el pato el mismo Espero que os haya gustado el vídeo En el siguiente vamos a ver Cómo no hacer un cerdo No 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 ¡Gracias!